Anteriormente, en resúmame esta... En el canal hay más resúmenes de series y novelas colombianas, pero continuando... Todos los rehenes están a la espera de la señal y los secuestradores están como durmiéndose por el medicamento que le dieron dentro de los sándwiches. Pero cuando el capitán se suelta, hace tremendo ruido que despierta a todos en el avión. Pero pues cuando lo van a revisar, el man igual finge estar amarrado. No, y al sentirse ya repelles al punto de dormir, se van a meter resto de mi nino. Bueno, si no tiene la referencia, puede ver el resumen de Griselda que aquí se lo dejo. El caso es que el capitán ya pensó un plan y le dice a Ilma que por favor se encargue del man de atrás. Por lo que esta le manda una nota al ciclista. Y pues el cuchito distrae a los manes hablándole de los 24 mil pollos que tiene en la bodega. Y así todos cooperan para conseguir el extintor. Hasta Marta Lucía lo hace. Cuando lo aseguran, este vuelve a su silla, espera la señal, pero... De la nada, llega una moto llevando a Aristides. Este se acerca al avión y le dice a Ulises que no cree que él sea el secuestrador, pero pues igual el man le apunta. Y manda a Bárbara para que traiga la plata. Con esta ya en sus manos, Bárbara menciona que Aristides le va a entregar el resto de la plata por cada 5 personas que deje salir del avión. Ulises le mete un besazo y celebra con Toro. Después de eso, va donde Richard y le dice que ha hecho muy bien su trabajo como chofer calificado, le da una propinita y le coloca el peluquín. Por lo que este emputado da la señal, se levanta y coge a Ulises y atrás activan al extintor quitándole la pistola a Toro. Y a Ilma les dice a todos que huyan por la parte de atrás del avión, por la escotilla. En eso Marolanda pasa por encima de todas las personas. Salen resto de personas por el hueco, mientras que los demás siguen forcejando en la parte de arriba. En la cabina están tratando de quitarle el arma a Ulises, pero pues hasta se dispara y Ilma nuevamente toma el control del fierro. Le mete un pempazo en el pie a Guillermo y le dice que le va a pegar otro en la cabeza si Richard no arranca esa monda de una. Por lo que prende el avión, despega y el ingeniero queda mamando. En medio del vuelo, Ulises recuerda que Toro estaba en las inferiores de un club ahí de fútbol en Colombia. Comían sopa de patas, Toro jugaba fútbol demasiado bien, gambeteaba muchísimo y anotaba sin dudar. De hecho, el técnico le avisa que los de la inferior del Cali lo quieren probar. Pero pues para que eso suceda, tiene que pagarle pues alguito de lo que le deben. Y pues que ahí sí habla, que tan solo tiene tres días. En eso nos damos cuenta que Toro sale cojeando y se va para la casa a colocar el pie en hielo que está hecho mierda. Creo que esto nos va a ocasionar graves problemas. Toro re triste, le cuenta lo de la plata a Ulises, pero este le dice que no se preocupe y que lo va a conseguir. Por lo que se va al barrio Obrero en Cali, entran a un bar y conocen al profesor. Toman resto de pola y al otro día Ulises recoge la plata, se vista y se parcha. Pero ahí ve algo en la máquina de escribir relacionado con la liberación del pueblo y el espíritu revolucionario, pero... El profesor le cae por detrás y le dice que es muy raro que un futbolista sepa leer. Este titubea y le dice que en los orfanatos que estuvo le hacían leer la Biblia. Pero el profesor no le cree y le dice que es tombo, que lo están rastreando y pues que él sí se sentía súper raro. Ulises suplica por su vida, pero el profesor lo somete y Ulises comienza a recitar un versículo en la Apocalipsis. Este suelta el arma y... Se prende un cigarro y le regala el manuscrito y le dice que se vaya. Por lo que este llega de una vez a la casa y le entrega la plata a Toro para que este le pague el entrenador. En la noche Ulises comienza a leer las líneas que días después recitó en el secuestro del vuelo. Y ve en un flashback cómo su vida es una mierda y que él siempre ha buscado emanciparse de todo. Mientras eso pasa, Toro se alista para el partido y le da el resto colocarse el zapato. Cuando dan el pitazo inicial pues el man empieza a darlo todo. En un tiro de esquina súper reñido, Toro logra desmarcarse, cabecea, pero el portero lo detiene. Nada puede ser peor que eso, ¿no? No, pues viejo Tony, cuando Toro pone el pie, esa bondad se le vuelve nada. Lo llevan a la enfermería, le enderezan el pie y el doctor no le dice al entrenador que ya paila, por lo que Toro lo pasa re mal. En la casa el técnico saca Ulises a Toro a las patadas porque pues la verdad ya no le sirven para nada. Además les dice que se va a quedar con sus pasaportes hasta que no le paguen lo que le deben. Por lo que sin un lugar a donde ir, van a donde el profesor, este les da de comer. Y así el anado Ulises le pide prestado un arma para poder enemistar su propia opresión por el medio que sea necesario. Por lo que el profesor le dice que no solo van a recuperar sus cosas físicas, sino que van a ir como revolucionarios y recuperar su dignidad en la operación Pacho. Y pues este se nombra a sí mismo como comandante Ulises. Y pues ahí nos enteramos donde fue que Ulises pues se escogió su nombre. El caso es que salen en el carro, este les entrega un arma y los males se meten a la casa por la parte de atrás, van al cuarto, recuperan sus cosas, bajan al salón, tratan de forzar la cerradura, pero... El profesor lleva punta de fierro al entrenador, abre la puerta y le roban la plata. Bueno, claramente cogen los pasaportes, ¿no? Y el profesor hace un disparo al cielo y dice que le van a hacer un juicio político por sus crímenes contra el proletariado. Le habla de los 30 estudiantes desaparecidos el 26 de febrero de 1971, que solo querían protestar por el fraude electoral de Patraña y que la revolución lo declara culpable. Y manda a todo lo a dispararle. Este se llena de odio. Y aunque titubea, jala el gatillo, pero pues la verdad el arma no tiene balas y se van de ahí a toda. Ah, bueno, ya que tocamos ese tema, la masacre ocurría el 26 de febrero de 1971 en la ciudad de Cali a manos del brazo armado del Estado. Bueno, y todas estas situaciones ocurrieron en el marco del desconocimiento del veto realizado por la Asamblea del Consejo de Estudiantes en relación a la elección pues del rector de la institución. Adicionalmente a esto estaba todo el tema del presunto fraude de las elecciones de Isabel Pastrana Borrero y pues en realidad en el fondo había toda una sensación de descontento social. El caso es que el 26 de febrero el ejército y la policía ingresan al campus de la universidad. Comienzan resto de enfrentamientos, marica, la cosa se escala un montón. Al punto de que se declaró el estado de sitio en la ciudad y pues también en el país y también había un toque de queda desde las 12 del mediodía. El caso es que las confrontaciones empezaron a escalar, a escalar, a escalar hasta el punto en el que las fuerzas del Estado asesinaron a Edgar Mejía Vargas, más conocido como Jalisco. Bueno, ¿ustedes pensarán que haya acabado la cosa? Pues no, resulta que según los informes, 8 estudiantes fueron asesinados. No obstante, la verdad refleja que fueron hasta 30 estudiantes asesinados por el brazo armado del Estado. ¿Pero quién escribió es un carnicero? No, pues ojalá esta vaina se quedara meramente en un relato, pero pues es que en realidad sí es la historia de este berenjenal. Pero bueno, volviendo con el profesor y los uruguayos. Quieren llegar a la casa a consumir resto, pero resto de menino y alcohol. El profesor todo soplado hace todo lo que Ulises hizo cuando llega a Marulanda al avión. Lo de la cortina y que unos cagan mejores que otros todas esas vueltas. Si no les suena, pille la primera parte que va a quedar aquí abajo en la descripción. Se cagan de la risa y dice que al discurso le falta trabajo, pero que Misabel se va a emputar resto cuando secuestren el avión y se vayan para Aruba. Que le va a tocar sí o sí negociar. No, pero Ulises le dice que baila, que ellos se devuelven para Uruguay y pues que es mucha suerte allá con su Frente Popular Revolucionario. Pero el profesor le dice que ellos no han entendido que ellos son el Frente Popular Revolucionario. Y que ahora son revolucionarios y prófugos. Pero el profesor los persuada y les dice que hay que hacerlo para que vuelvan a sus casas llenos de plata. Que le hagan. Ulises coge los pasaportes y le dice que va de una de cabezas a bondad. Comienzan a celebrar y pues sigan metiendo a mi nino. El profesor baila. No, los manes entran resto en pánico. Se bañan, se visten con la ropa del man y cogen las armas y la granada y se parchan para el aeropuerto. Pero bueno, volviendo unas horas más tarde, Marolanda indica que es un sobreviviente del vuelo 601. Y que además el fraguó y ejecutó una fuga de película. Mientras que nos indican que el vuelo 601 primero voló a Panamá, pero le negaron la entrada. Y en ese momento se comienzan a dirigir hacia el sur del continente. Pero pues que en verdad no se sabe hasta dónde quieran llegar. Que llevan 30 horas de secuestro y que hasta el momento es el más largo de Latinoamérica. En el aeropuerto comienzan a llegar los prisioneros que lograron liberarse por la escotilla. Mientras eso, Alberto le dice al ingeniero que debe decir que él no sabía nada del mandato antiterrorista. Porque si no se jode él, se jode la junta y se jode toda la empresa en general. Mientras tanto en el avión todos están remuertos del frío. Porque pues esa vaina se despresurizó porque le quitaron la escotilla y pues no se la volvieron a colocar claramente. Se les está acabando la gasolina y pues precisamente están sobrevolando Lima. Por lo que el capitán Richard pide permiso para poder aterrizar en la ciudad. Esto es al saber que es un secuestro se la niegan. Y pues a Richard la verdad no le importa y pues lo aterriza porque pues si no lo hace se van a estrellar. O sea, no mames. ¡Señores! ¡Se nos apareció la Virgen! Las bachilocas caen, les dicen que les van a dar gasolina para que se vayan de una de ahí. Pero Ulises le dice que el plan no es ese. Que le pase las llaves de la patrulla y pues que ellos se pisan de ahí de una. La bachiloca no quiere pero pues igual le danza las llaves. También esta situación ahí toda extraña. Uno de los policías abre fuego y comienza a balear resto del avión. Dejando a Dilma en medio de un fuego cruzado. Por lo que Toro le ayuda a entrar. Pero en eso Richard se da cuenta que Dilma tiene resto de sangre. Barba la revisa. Y se dan cuenta que... A quien le habían pegado el promazo era Toro. Por lo que Ulises le implora a toda la tripulación para que por favor le salven la vida. Mientras tanto en Bogotá llega el viceministro de defensa. Este le dice al ingeniero pues que se siente y que viene a hacerlo hablar pero primero lo escuche. Que el 601 está en Perú y que de ahí no sale nadie vivo. Y pues que la verdad el man quiere dejarse de tragar la mierda de los que están arriba de él. Usted sí tiene toda la pinta de que se manda un hoyado de sancocho de mierda pero sin problema. Pero el viceministro le dice que se declare culpable y breve. Que cuando él sea ministro lo manda de vacaciones pagadas a Cuba. Pero a Ulises le dice que en él que pueden solucionar las maneras de otra forma. Por otro lado en Lima tienen a Toro cuando se termina de llenar el tanque. Estos despegan y Ulises les dice que aterrice en el avión en el desierto. Que no hay de otra. Pero el capitán Richard le dice que por mejor piloto que sea no va a poder hacer esa monda nunca. Pero a Ulises le vale madre si nuevamente va a ver a Toro. Y pues les agradece a la tripulación por el cuidado de su hermano. Seguirás dando dolor aún con la cabeza perforada tú. En la cabina nos enteramos que Richard lleva secretamente nuevamente el avión a Bogotá. Por lo que le avisan de una al viceministro. Este llama en clave al presidente. Le informa de la situación. Quien autoriza a coger a ploma a los secuestradores, al avión, a todo el mundo. No, y este se pone re feliz porque ¿saben qué es lo que coloca presidentes en Colombia? Sangre, hijo de puta, sangre. Les vamos a dar es con toda. El viceministro ya está ahí súper ocupado. En una llamada el ingeniero sale y le echa candado a la puerta. Se va para la radio con tal tal vuelo 601. Le dice que el ejército está planeando un operativo y que los van a matar. Que por favor se vayan de ahí. Pero las bachilocas lo cogen y se lo llevan de ahí. Y aún con estas noticias Richard dice que no va a dar marcha atrás. Y que se van para el mar de Bogotá. Pues sería seguro un mar de plomo. Por lo que Guillermo le pide a Hilma que le revise el pie. Ulises autoriza y mientras le hace pues ahí las curaciones y toda esa vuelta. Guillermo le cuenta que el ejército los va a coger a plomo apenas pise en Bogotá. Por lo que esta se va a hablar por el comunicador pues con Richard. Y le dice que piense por favor en sus hijos. Que ella tiene tres hijos en la casa. Pero Richard le dice que no le importa. Y que no va a cambiar igual su decisión. De una forma u otra William llega con sus hermanos donde Manchola. Diciéndole que Boris está re enfermo por lo del diente. Y pues la vieja los ayuda. Mientras tanto en el avión. Bárbara comienza a hablar con Ulises. Y este como con la mirada le revela algo. Por lo que esta le grite a Hilma que vaya a la bodega. Que revise. Que vaya corriendo. Y aunque Ulises le apunta a Ulises por llorar. Edilma abre las cotillas. Y se dan cuenta que el pasajero que supuestamente Ulises había matado. Está vivo. Pero pues el man está re muerto del frío. Por lo que Edilma le avisa a Richard para que cambie de rumbo. Porque pues se van a entregar. Porque los manes no son asesinos ni secuestradores. Son unos huevones y ya. Pero Toro se aleja en putado hablando en quechua. Y saca una granada. Y le dice a Ulises que ya no va a seguir más con esa vuelta. Que ahora él es quien toma las decisiones. Hoy está con los ranos de ayer 24. Me conorreado. Por lo que Toro con la granada en la mano. Le quita el perno y va a arrojarla. Pero Ulises se abalanza y lo trata de detener. Edilma va a decirle a Richard que cambie de rumbo. Pero este no quiere hacerlo. Por lo que está con el destornillado y se lo clava en la pierna. El otro del marrado que asunto es este. A la mañana siguiente en el aeropuerto. Las azafatas y manchorales celebran el cumpleaños a William. Pero en Buenos Aires el avión se detiene. Y es cercado por las bachilocas. Colocan las escaleras y Guillermo se baja cojeando. Los policías ingresan. Y ven a las azafatas amarradas. Le quitan las mordazas. Y estas le comentan que los secuestradores se escaparon. Y se llevaron al comandante como rehén. Bajan del avión y se los llevan a Bogotá. ¡Eh! Pues Marulanda es quien cubre la noticia. No estaba muerto. Estaba de fandango por los cielos. Edilma sale del avión. Ve a William quien se escabulle por los periodistas. Y se toca la mano por el vidrio. Pero las bachilocas la llevan para la sala. En donde está el viceministro de defensa con una grabadora. Interrogando a cada uno de ellos. Amenazándolos con la cárcel. Con ser cómplices del secuestro del avión. Y resto de vainas. Por lo que Edilma le dice que le va a contar qué sucedió. No, bueno, pues resulta que los secuestradores irán al capitán. Y este confiando en Guillermo le entrega pues la capitanía del avión. Pero es que igual esa es una versión. Porque lo que verdaderamente pasó. Es que Edilma le dice a Toro que ella le salvó la vida que le debe por lo menos eso. Que sabe lo que es tener una vida miserable. Pero pues que hay que seguir luchando por no tenerla. Por lo que solo con esa conversación logran que vuelvan a armar la granada. Bueno, pero volviendo a la versión que Edilma le está contando al viceministro. Ella menciona que todo eso lo hizo el capitán. Que el man es un héroe. Pero el viceministro no se come el cuento pues de Edilma. Mientras que Guillermo indica que el capitán le pidió bajar el avión al punto fantasma. Que es que para que los radares no los pudieran detectar. Además los secuestradores exigieron que las azafatas fueran con ellos. Pero que el comandante muy heroicamente dijo que no iba a permitir eso. Que mejor se lo llevaran a él. Sí, como si estas cosas pasaran. Esto es pura mierda. Pero lo que en verdad sucedió es que Edilma le quitó el destornillador a Richard y le dice que pues él tiene que irse con los secuestradores como garantía. Y que si coopera va a quedar como un verdadero héroe. Pero el man le dice... ¿Usted a quién cree que le van a creer? ¿Al comandante? ¿O a una pobre azafata de tres pesos? Por su parte, Guillermo le dice que aterrizaron en el aeropuerto de Mendoza. Y que los secuestradores se alejaron por la puerta de escape sin que el avión siquiera se detuviera. Reemocionado, el viceministro va a llamar al presidente. Pero Guillermo le dice que también paró en Resistencia y en Asunción. Obviamente el viceministro se emputa arresto. Gracias. Mal parido. En otro cuarto, el viceministro presiona a Edilma con sus hijos. Y está suelta toda la sopa. Que se bajaron en Resistencia. Mientras que en el monte, Ulises y Toro hablan e indiquen que ahí su camino se separan. Se despiden. Y este le dice a Richard que se meta al agua y que no mire para atrás. Este ruego a piedad por su vida y comienza a llorar. Ulises se la apunta fieramente y... Parece que nuestro amigo Mamoncillo... ¡Ja, ja! Mentiras, el coronel Richard aparece en el aeropuerto. Hace que Edilma se quede en la sala para el interrogatorio. El viceministro le entrega la declaración de cada una de las personas de la tripulación. Y este dice que salvo lo del peluquín, todo es verdad. Como dicen ustedes, no joda. Por lo que Edilma se va de ahí corriendo a abrazar a sus hijos. Cuando todo eso pasa, vemos que el ingeniero está en la cárcel y Manchola lo visita. Ahí nos comentan que le dieron 17 meses y, pues que apenas salga, quiere vivir una vida junto a ella. ¡Uy, qué bonita pareja! Posteriormente, en la casa de Nariño, el ministro de Defensas Guerra le impone la cruz de Boyacá a Richard por sus actos heroicos por la patria. Por su parte, Bárbara se encuentra con Ulises en alguna parte de la selva brasileña. Toro se va a preso porque empieza a regalar plata. Obviamente, la policía se le hace súper sospechoso eso y lo capturan. Y a Dilma la echaron como dos años después por contrabandear cosas. Y ahora sí, fin. No, pues en verdad la selva me pareció bastante entretenida. En realidad, esperaría una parte de dos. Algo así como el secuestro al vuelo 602, una mamá del estilo. ¿Tengo que hacer algún comentario a eso? El caso es que las actuaciones estuvieron muy sobrias. En serio, Cristian, tapan la rompehueón en todo lo que haga. Compártalo con su familia, sus amigos. Póngaselo a su abuelita a ver si ella se acuerda de pronto cuando sucedió este evento. Y de pronto lo vivió en la radio en directo. Ah, bueno, y también le dejo un videito ahí por si le interesa. Mírenme a los ojos, señorita. Mírenme a los ojos. Dios mío. Adiós. Oigan, quiero comentarles que estoy desempleado y pues voy a tratar de sacar café con aroma de mujer, pero no les prometo nada. Chau. Chau.